Música Música Ok, Yarianos, ya estoy montada en mi vehículo para iniciar mi día y mi día comienza de tarde porque son las 12 de la tarde. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, es que en verdad yo me acuesto muy tarde. Lo más temprano que yo me duermo es a las 2 de la mañana. O sea, yo me duermo entre 2 de la mañana y 5 de la mañana. En este transcurso es que yo regularmente me duermo porque yo he sido así toda la vida. O sea, yo no recuerdo cuándo en mi vida yo me acosté temprano. Nunca. De hecho, creo que eso es algo bueno o malo que heredé de mi papá porque mi papá nunca se ha acostado temprano. O sea, imagínense ustedes en aquella época en la que todos los padres se acostaban temprano y los amigos míos del colegio también. Y mi papá a las 2 de 1 de la mañana despierto. Entonces yo tengo eso y no me importa, no me molesta porque yo de madrugada me pongo más creativa y fluyo mejor. El caso es que eso provoca que yo no me despierto tan temprano. O sea, yo antes de las 8.30 nadie me verá. Yo como a las 9 casi siempre es que me levanto porque yo en verdad ni siquiera siento que duermo mucho porque a veces me duermo a las 5 de la mañana y me despierto a las 9. Eso no es bueno. El caso no es ese. El caso es que yo desayuné, me puse a leer mi libro, como ustedes vieron que estoy enamorada de ese libro. Y me puse a ver casos cerrados que yo creo que debería conseguir una vida. De hecho, no se preocupen que yo no soy productiva de día. Así que yo puedo desperdiciar mi tiempo en eso y viendo videos en TikTok. Ahora es que yo voy a comenzar mi día. Hoy es un día normal pero diferente porque en los días normales yo ni siquiera salgo de mi casa. Y en los días como hoy es que yo estoy tan aburrida que yo quiero encontrar algo que hacer. Porque hoy no me toca grabar, no me toca hacer nada. Entonces, en los días como hoy yo lo que hago es invertir mi tiempo en mí. Para luego, eventualmente, prepararme para grabar. Por ejemplo, mañana me toca grabar un haul. Y tengo que ir a buscar la ropa del haul, tengo que esto, aquello, aquello. Y ustedes me van a acompañar, vamos a ver qué tal me va hoy. Lo primero que tengo que hacer es ir a comer porque la que trabaja en mi casa no vino. La que nos ayuda en la casa, ella no vino. Y así es la vida. Así de simple, así de sencilla. Entonces, como ella no vino, no hay comida y yo voy a ir a McDonald's a comprarme algo que comer. Porque McDonald's queda casi al lado de mi casa. Es fácil, es comida rápida y me cae bien en mi estomaguito. Porque si yo me pongo a cocinar, señores, créanme, se me va a ir la tarde entera. De hecho, yo creo que tenía que ir al banco hoy. Y no lo haré porque ya estoy tarde en mi vida, en la existencia. Así que acompáñenme a comprar algo de comer para continuar con mi día. Y por cierto, yo me lo voy a comer en Menejil. Porque si me desmonto, yo siento que se me van más minutos, más horas, más tiempo. Y yo no puedo perder tanto tiempo. Let's go. Bueno, la fila como que está larga aquí. Esas cosas siempre me pasan cuando yo tengo hambre. O sea, adentro casi no hay nadie. Y la fila aquí, larga. Gracias. Bueno, les cuento que el combo que yo me compré se llama McAhorro. Y cuesta casi 4 dólares. Cuéntenme ustedes cuánto cuesta un combo más o menos en su país. Y cuánto cuesta el combo más barato. Porque esto para mí es súper económico y me lleno. Así que perfecto. Así que déjenme comerme esto para seguir mis cosas. Yarianos, voy avanzada en mi sándwich. Voy avanzada en mis papas. Y seguimos cuando yo tenga otra cosa que hacer que no sea comer. Yarianos, acabo de llegar al dentista. Estoy aquí en Inodes. A buscar, ¿cómo les digo? Una guarda. Yo no sé cómo se dice eso. Pero es para un blanqueamiento casero. Que yo me voy a hacer. Porque lo voy a probar en mi casa. A ver si funciona. Y este es solamente 7 días. Entonces, yo me tengo que pasar como el día entero con la guarda. Y el producto puesto en los cientes durante esos 7 días. Y se supone que se me active un blanqueamiento. Ya me quedé sin el cinto labial y todo lo que tenía. Pero bueno, déjenme ir a buscar eso. Y vengo ahora. Porque yo creo que la doctora ni aquí está. Me dejó la guarda con la secretaria. Déjenme ver. Yarianos, gracias a Dios que el esposo de la doctora estaba aquí. Porque mire, mire lo que acaba de pasar. Menegilda me acaba de dejar en la calle a mí. O sea, cuando yo me fui a montar para irme, no encendió. Y el esposo de la doctora estaba al lado. Y yo dije como que, eh, ¿me puede ayudar? Vamos a ver si va a funcionar esto. Explíquenme el nivel de sucio de Menegilda por... What in the world? Es de que hacerle una lavada por dentro. Señores, vamos a ver si va a funcionar. Ay, funcionó. This is crazy. Gracias. Cosas que nada más me pasan a mí. Eso nunca me había pasado. Pero gracias a Dios se me pasó como en estas circunstancias. Eso fue tan fácil de resolver que yo me quedé en shock. O sea, yo dije como que, pero el esposo de la doctora está ahí al lado. Y yo tengo cables. Vamos a ver si es la batería. O sea, yo resolví algo sin darme cuenta. El caso es que voy a llevarle esto a mi alma. Que ella va a hacer un sorteo en sus redes sociales. Así que participen. Bueno, yo no sé si es para su seguidora o para quién es esto. Pero se van a sacar muchas cosas, Yarianos. El caso es que revisen las redes sociales de mi alma. Pero antes de pasar por donde mi alma, voy a pasar por donde Gerardo. Que, miren, les digo algo. Yo ni siquiera sé cómo se llama esa barbería. Pero yo sé que el que me saca las cejas a mí, me arregla mis cejas, se llama Gerardo. Y para mí, eso se llama todo Gerardo ahí. Porque yo solamente voy por él. Entonces, déjame ver cómo me va si lo encuentro. Porque a veces él sale en unas horas muy raras a almorzar. Y yo me quedo como que, pero si él no está ahí, yo sigo directo para ver ella. Y me hago un tintado de cejas o hago algo por mi vida. Y no puedo creer que yo blogueando. Emenehilda me hizo esto. Pero eso está bien porque me funcionó para descubrir que Emenehilda está muy sucia por dentro. En lugares ocultos. Y eso como el alma. O sea, tú puedes estar linda por fuera, pero si tu alma está fea. O sea, Emenehilda necesita un buen baño. Gracias, Gerardo. Gerardo no está acostumbrado la cámara. Pero miren, él anda en camisito de salvaje. Miren mis cejas, Yaria. Bueno, se lo enseño ahorita. Miren eso. Ok, después de que Gerardo me arregló este desastre que tengo yo. Bueno, que tenía. Qué susto, pensé que había visto algo. Yo voy para Bella a llevarles a mi alma y a ver si me hago un mini tintado de cejas. Yo no sé si ustedes saben lo que es esto, pero yo a veces me lo hago cuando estoy aburrida. Ay, Dios mío, ¿por qué ese vehículo se me pegó tanto? ¡Qué pique! Te traje tu canasta, mi amor. ¡Mi amor, bella! ¡Miren qué belleza! ¡Ay, no! ¡Me encuentras arruinada! Ay, sí, sí, eso está arruinado. La verdad es que ya no ha visto una gente arruinada. No, mira, mira, ustedes quieren poner pesona arruinada. Míralo aquí, ve. Y mírame la cola, mira mi guajita. Es hermosa, como... Yolina, mira, hasta para hacerse una cola, mira lo que se pone. Si soy yo, mi amor, yo encuentro... De media hora. Ajá, Juan. Así te quería encontrar. Mira, la de una vez acomodándose. Estrella, I need you, Estrella. Es verdad, mi amor. Dame un mini tintado, please. Claro. Y nada, así quedaron mis fieces, Eriano. Espero que les haya gustado. Este es mi look navideño. Es mentira. Por favor. Entonces, vamos a proceder a retirar el tintado porque ella no quiere que esto se te quede como dos zapatos. Exacto. Yo tengo la personalidad. Me gusta. Me gusta lo que veo. Gracias, Estrella. Están on flip y on point. Ey, señores, se me olvidó que el día de hoy era en inglés la conversación. Pero bueno, para la próxima. Sí, I'm sorry, baby. Ok, ahora que salí de bella, yo lo que me puse ahí fue a perder el tiempo, Eriano. Si ustedes no tienen idea. ¿Por qué la pantalla de esta cosa está al revés? Yo tengo el día entero, tratamos de entender por qué todo está al revés. El caso es que ahora yo voy para Aeropack a buscar mis paquetes. Y ahí está el paquete que yo necesito para el haul nuevo de Navidad. ¿Cómo está? Saludos. Bien. Bien, gracias a Dios. Ok, tengo mis paquetes aquí. Muchos de ustedes se preguntan que cómo es que funciona Aeropack. Y es un sistema bastante fácil. Ustedes hacen su pedido normal en la tienda que ustedes quieran. Y Aeropack le va a facilitar a ustedes una dirección en Estados Unidos. Específicamente en Miami. Cuando usted haga su pedido normal en la tienda que usted desee. Y le pida la dirección de a dónde van a enviar ese producto. Usted va a poner la dirección que Aeropack le dio. Y después Aeropack va a recibir el paquete en Miami. Y te lo va a traer a tu ciudad. Aquí en República Dominicana. Me encanta. Entonces ellos o tú lo vienes a buscar a la sucursal o te lo mandan a tu casa. Y como esto queda justo abajo del centro de belleza. Yo siempre lo vengo a buscar porque para qué mandar una gente para mi casa. Si yo como quiera vengo todo el tiempo para acá. Así que señores. Rápido, fácil y seguro. Ahora me toca ir a ver las piezas que me llegaron para el hall. Que voy a grabar. Omega, omega, omega. Ya. Ok, ok. Me voy para mi casa. Gracias. Cada vez que yo salgo del centro de belleza. Yo me paro aquí. En este negocito. Y me compro unas empanadas colombianas deliciosas. Pero hoy no. Porque yo comía hace poco. Entonces nunca tanto, ¿verdad? Ok, yo soy una persona que tiene serios problemas. Porque a mí se me olvidó que yo tenía que venir al médico. De hecho, gracias a Dios que yo iba pasando por el frente de la clínica. Cuando me acordé de que yo tengo que venir a recoger unos resultados. Entonces, acompáñenme a recoger estos resultados donde mi ginecólogo. Ups. Información confidencial. Pero bueno. Las chicas tenemos que ir al ginecólogo. Y más yo que siempre vivo teniendo algo nuevo. Entonces, tengo que pasar a buscar esos resultados. Gracias a Dios ando con mi seguro y con todo. Y ojalá yo pueda también ver al doctor. Para hacerle un par de preguntas. Porque yo siempre tengo muchas preguntas que hacerle. Sobre todos los temas posibles y por haber. Gracias. Yo, casual, entrando por la parte de atrás. Ja, 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 ja. Y la culpa no era ni dónde estaba ni cómo vestir. Ya salí, Yarianos. Ya salí. Me recetaron un regalo de cosas. Porque, je, je, je. Ay, si yo les cuento. El doctor mío es lo máximo. De verdad que sí. Yo no puedo con él. Como les contaba. Yo fui al ginecólogo y todo. Y me dio risa que me sentí a hablar con mi doctor. Señora, esta de noche se está haciendo. Y en vez de ir para mi casa. Como ya se está haciendo de noche. Voy a ir a comer algo. Comida venezolana. Con los amigos del esposillo. Y con Nayelin. Y bueno, después les mostraré algo para allá. Pero como todos ellos están saliendo del gym. O saliendo del trabajo. Seguro no van a querer que yo blogue. Porque todos andan feos. Pero la que anda más fea soy yo. El caso es que yo me río muchísimo con mi doctor. Él me dijo a mí. Y tú andas con esa cámara. Y tú andas grabando. Y tú enseñas todo. Hasta cuando tú vas al baño. Yo, doctor. O sea, él es demasiado gracioso. Y me cae muy bien. Y me resultó un montón de cosas. Entonces lo que yo voy a hacer es. Pasar por la farmacia. Comprar estas cosas. Y de ahí ir a la comida venezolana. Y después volvemos a hablar. Cuando yo esté en mi casa creo. Porque está a punto de caer un aguacero. Pero un aguacero. Esto está de negros. ¿Qué tú pediste, Nervi? Miren, Malone. Está uniendo la cerveza. Porque él no quiere que la gente sepa que el bebé. Ok, pero a esa gente le está dando duro. Jajajajaja. Jajajajaja. Bueno, Yarianos. Ustedes ven esta oscuridad. Señores, pero esta cámara está al revés. Yo quisiera saber qué fue lo que le pasó a esta cámara. Para que alguien me ayude. Porque no hay forma de que aclarar bien esta cámara. El caso es, Yarianos. Que ya es de noche. ¿Y usted quiere saber qué hora es? ¿Usted quiere saber qué hora es? Ah, pero como este hombre cruza la calle. Cualquiera le da un premio a Oscar. El semáforo en verde. Y él cruza la calle como si nada. Y no cuida su vida. Bueno, el caso es que son las 9 y 33 de la noche. ¿Y para dónde voy yo? ¡Para el centro de belleza! ¡Yay! Sí, porque yo me pasé el día entero muy feo. Yo no puedo así. Entonces mañana yo quiero amanecer con un nuevo aura. Porque mañana me toca grabar. Y entonces yo necesito verme más presentable. ¿Verdad? Porque los vlogs no son algo en serio. Supongo. Los otros videos sí son en serio. Entonces yo tengo que fingir que soy más o menos una persona presentable en los otros videos. El caso es que ustedes dirán, Yari, pero ¿cómo al centro de belleza? Casi a las 10 de la noche. Bueno, es que el centro de belleza al que yo voy es increíble. Tú puedes llegar a cualquier hora, literalmente. Yo creo que reciben gente hasta las 10 o hasta las 11 de la noche. Y hasta que tú estés listo, están ahí. O sea, si tú terminas hasta las 1 de la mañana, están hasta las 1 de la mañana. Yo estoy borrosa. Gracias. Por favor, por favor. Por favor, enfocar. Bueno. Sí, me llegaron al centro de belleza. Yo allá les voy a bloguear mi experiencia nocturna. Ahí, 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 señores. Pero yo tengo un serio problema. Porque yo ando... Ah, sí, yo tengo 200 pesos. Porque yo ando con dólares. Que tengo que cambiar. Y entonces aquí me van a cobrar el parqueo. Y yo con dólares. Gracias. Ana, Carlos y Ariadno. Dí hola en la cámara. Tú estás en mi canal. Pero tú te pusiste tímida. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué te puso tímida? Esto se volvió real. 100% real ya. Ojalá que no se le unan en la mía. La mamá de la futura youtuber. Esta es la que menos lo piensa para cortar esta punta. Yo no entiendo, de verdad. Miren quién está aquí. Ay, pues ya lo da. ¿Dónde está mi amiga? Ah, ok. Yo vine por ella, pues. Hasta los hombres son bellos. Miren eso. No podría ser cualquier cosa. Es el estilo choc. Estamos todos aquí. A las 10 de la noche. Acabas de acá. Mira, nosotras estamos. Justo en el blog de Yarisa. Yarisa, nosotras estábamos aquí muy a... ¡Pertió tu cámara! ¡Pertiós! Señores, así es la gente. O sea, ellos quieren robarse... No lo vi, no lo vi. Mira, no es incendio. Es un blog, el otro blog. ¡Ja, ja, ja! Yarianos, eso está muy loco. Salimos del Centro de Belleza a las 11 y 15 de la noche. Y todo está cerrado y tenemos hambre. Y andamos como un grupo de chicas buscando dónde cenar. Y yo me voy a entrar en un lugar que yo no suelo cenar ahí ni nada de eso. Pero el esponcillo va a veces y él me dice que eso está abierto a las 24 horas y yo voy para allá. O sea, es un supermercado donde venden cómicas. Entonces el supermercado es 24 horas y yo voy para allá. Porque yo no puedo llegar con esta hambre a mi casa. Porque el esponcillo ya sé, ¿no? Estaba viendo el juego de pelota con sus amigos. Y él está listo para dormir. Y yo, yo no estoy listo para dormir. Si yo me duermo con esta hambre, yo me loco muerta. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer ahora. Y vamos a terminar ese video con esos clips. Yo no sé si este video quedó largo. Yo no sé si este video quedó corto. Yo no sé si este video quedó aburrido. Pero nada, por lo menos los traje a un día de venida. Así que vamos a ver qué voy a cenar. Y buenas noches. Tienes, tienes, tienes. Señores, la dieta de medianoche. Y una pregunta. ¿Qué acaba? La jartura sucedió. La jartura sucedió. Señores, yo me voy porque son las dos y media de la noche. Y yo tengo una bici, tengo una casa y tengo un ojo. Gracias. Bienvenido a mi vida. Soy Yari 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 San.